Bienvenidos a una nueva reseña aquí en Coleccionando Figuras de Acción Tengo una de las figuras que más estuve buscando en estos últimos meses Y la verdad que estoy muy contento porque lo pude conseguir a muy buen precio Se trata de una figura de Marvel Universe, como podemos ver se trata de Thor En su versión más de cómic Y la verdad que estoy muy contento porque como les digo Es una figura que estuve a punto de comprar a un precio mayor del que compré Y la conseguí a un precio muy muy económico Tiene algunos detalles que ahora vamos a analizar Pero se trata de una figura genial que va a ir muy bien en mi colección de Marvel Universe Por lo pronto acá la podemos tener junto con Valkyrie Que es por eso también estaba buscando Quiero empezar a formar grupos y no tener personajes aislados en la colección Y ya que la tenía Valkyrie, Thor era una elección perfecta La muestro un poquito también como para que veamos el tema de la escala y demás Una de las cuestiones que me gusta de Universe Aunque recién ahora lo estoy viendo en primera persona Es este tema de que se nota la diferencia entre personajes más grandes y más chicos, más delgados, más musculosos A pesar de que es una escala más chica Generalmente le consiguen mantener esas cuestiones de la escala Así que bueno, como pueden ver había bastante diferencia Y eso está bueno porque son dos personajes muy diferentes Como les iba diciendo, por suerte lo pude conseguir a muy buen precio Incluso con su base correspondiente Pero tiene algunos detalles Igualmente vamos a ir por el lado de lo bueno Primero, es una figura como les dije que tiene la versión de Thor Más cercana a una época de los cómics que a mí me gusta mucho Que es la época más o menos de cuando salió Asedio Si alguno conoce la colección Tiene también una cara bastante similar a la que se dibujaba en ese momento Además bueno, con los rasgos bien marcados Quijada ancha y demás que me gusta mucho Así que el diseño me encanta porque justamente es uno de los diseños que más me gustan Fíjense que tiene muchísimo detalle de esculpido Toda la cota de malla y las placas, esto está todo esculpido También el desgastado Acá las arrugas de la ropa Esto tiene una textura justamente de ropa Esta parte es de una especie de goma Y tiene todo como si estuviera cuarteado La escultura la verdad que es muy buena La cara y los detalles de las alas, del casco El pelo La capa que es genial La verdad que está muy pero muy bien hecha En un plástico bastante sólido Que le da un vuelo bastante interesante Con todos los pliegues y demás Así que por ese grado está muy bien La pintura le hace un honor muy grande Porque justamente también acá vemos que está este azul oscuro desgastado Y como manchado de negro Lo mismo acá las botas En realidad uno no sabe si es que es negro manchado de azul O al revés Pero yo supongo que es azul oscuro manchado de negro Las botas negras pero también con cierto desgaste La verdad que es muy 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 bueno Y bueno los ojos, la cara también está muy bien pintada El detalle acá de lo plateado La capa no se remueve Está como fijada por estas piezas aparentemente Así que no se puede quitar como en otras versiones Pero está muy bueno igual Y después bueno algunos detalles interesantes Como esta hebilla del cinturón y demás Lo hacen muy muy interesante también Acá esta parte que está atada las Esta parte de las botas a la armadura Para que no se separen y demás La verdad que es excelente Yo lo había visto en fotos Y como les dije Estuve así de cerca de comprarlo Por Mercado Libre Y a un precio casi el doble de lo que iba a pagar Por lo que pagué acá Y así que bueno Cuando lo vi de casualidad En un grupo de Facebook local Lo compré Y la verdad que no me sentí para nada Descontento a pesar de que ahora vamos a ver Que tiene algunos detallecitos Me olvidaba el tema de La de Mjolnir Su mazo característico Que también tiene un esculpido muy bueno Fíjense todos los detalles que tiene La pintura también Además de blandirlo así como lo habíamos visto También se le puede poner acá en la mano Con un poquito más de cuidado Por lo que me parece Pero Teóricamente Por lo menos yo he visto fotos En donde se lo ve enganchado No es En realidad es un pequeño problema De que tendrían que haberlo hecho más grande A esta pieza Para que se pueda hacer mejor este tema Pero bueno Se ve que se han olvidado De todas maneras Lo que queda mejor es ponerlo acá ¿No es cierto? Pasamos a la parte buena Que tiene algunas cosas malas Es muy articulado Eso es lo bueno Tenemos articulación de bola En la cabeza Que por el pelo No se mueve mucho Pero bueno Por lo menos nos permite Movernos para los costados Y como estas partes son De un plástico más blando De una especie de goma Se mueven Y permiten Este movimiento Hay que hacerlo con cuidado Pero El pelo sigue un poquitito Igualmente yo No lo repetiría muchas veces Porque Me da un poquito de miedo Que se Se parta o algo Después tenemos Un poco impedido Por la capa Tenemos Los brazos suben Está en montaje de bola También podemos Abrirlos Hacia los costados Esta articulación Está un poco dura Así que También La estoy manejando Con cuidado Tenemos Movimiento De los bíceps En gira Para que la podamos ver mejor También Como no tenemos Un montaje de bola Acá en el En el codo Pero si tenemos Un buen movimiento De como se dobla el codo Como es Muy musculoso Muy fortachón El muchacho No nos da más que Un casi 90 grados Pero está bastante bien Y después tenemos Giro En la muñeca Así que acá Bueno De este lado Obviamente Se repite lo mismo Después tenemos Movimiento En Acá en el torso Tenemos movimiento En la cintura También Que está muy bueno Porque nos permite Generar poses Más dinámicas Y más realistas También tenemos Apertura De las piernas No demasiado Porque está un poco Impedido Por la ropa Pero algo se puede Tenemos este corte Acá En el muslo Como para Girar hacia los costados Las piernas Después tenemos Articulaciones sencillas En las rodillas Perdón No sencillas Sino dobles De todas maneras Estamos manejándolo Un poquito Con cuidado Porque hay una parte Que está más blanda Más floja Que la otra Pero bueno Están muy buenas Y esto está genial Porque tapa un poco La pieza Y después tenemos En los pies Movimiento Hacia arriba Y hacia abajo Y hacia los costados En los costados Está impedido Por estas Por estas piezas Así que Tenemos acá Ahí si se enfoca bien Que son parte Del disfraz Digamos Del diseño Lo impide un poco Pero Igualmente No demasiado Y hacia arriba Y hacia abajo Como me pasa Con muchas otras figuras Me da un poquito De miedo Usar esa articulación Porque son Generalmente Están muy duras El principal Detalle Que tiene esta figura Que bueno En parte Es porque es luz Es justamente eso Hay articulaciones Que están muy Bastante Duras No mucho Pero como que Hay que usarlas Con cuidado Y hay otras Que están más blandas Principalmente Lo que es Esta parte De la Articulación Del torso Está muy blanda Incluso yo Cuando Muy floja Cuando yo Lo traje Y lo empecé A mover Un poquitito Incluso Tenía Un cierto Movimiento De De rebote Que yo lo ponía Acá Y se movía Lo ponía Acá Y se movía Hay algunas Articulaciones Más duras Que se están Aflojando Como es Esta de la Cintura Lo cual Me parece Bien Para generar Un equilibrio Pero Fíjense Que En ciertas Fíjense Yo lo ponía Y se vuelve Y se vuelve Y se vuelve Porque está Realmente Bastante Flojo Pero bueno Se puede Acomodar Después Quiero ver Si Para posarlo En una Posición Común No le pasa Nada Y si Si quiero Si quiero Llegar A posarlo En alguna Otra Postura En donde No quede Bueno Veré Como Como lo Resuelvo Pero No está Nada mal Y después Bueno Obviamente Voy a tener Que cuidar Algunas Articulaciones Que están Un poquito Más Duras Este brazo Está un poquito Más Blando Que este Me parece Pero bueno Son Son cosas Que pasan Con las Figuras De luz Y además A veces También Pasa Incluso Con figuras Que uno Saca De blister Así que Nada Me dice Que esto No haya Estado Ya cuando Esta figura Salió De blister Así que Bueno En definitiva Estoy muy Muy conforme Fíjense Que lindo Que queda Para Comparación Yo acá Había traído Voy a tener Que alejar Un poquitito La cámara Mi otro Mi otro Thor Que está Que es De Legends Que ya hice Una reseña Que tiene Un Un Uniforme Más o menos Similar Tiene menos Detalles Acá No tiene Los brazos Descubiertos No es exactamente El mismo Pero es Más o menos Similar Tiene algunos Otros colores Y detalles Pero es Más o menos Parecido Lo que más Varía es el tema De los brazos Que acá están Sin armadura Pero bueno Este también me gusta mucho En algún momento Estuve viendo venderlo Pero al final Nadie lo compró Y me lo quedé Y tiene Bueno Un problema Similar a este Con el tema De las articulaciones De los brazos Porque la capa Es muy Muy rígida Y no Permite Que suban Más Pero Como siempre Son pequeñas Cuestiones De diseño Que no No pagan Para nada Lo linda Que es la figura Así que bueno Es una nueva Adición A la línea De Universe La verdad Que estoy contento Porque es la segunda Figura de Marvel Universe Que compro este año A muy bueno precio Voy a ver Si puedo En estos meses Conseguir otra más Y bueno Esta Doblemente Contento Porque es una Que además Es una Que yo estaba buscando Así que bueno No tengo mucho más Que decirlos Están dando vuelta Por ahí Esta Y creo que hay otra Variante similar Con un toque Distinto de pintura Están muy buenas Así que cualquier Fanático de Thor Y cualquier fanático De Marvel Les recomiendo Que las compren Si las ven No están caras Pero bueno Yo tuve suerte De esta La conseguí Mucho más barata Pero bueno El precio Más caro Que yo había visto Tampoco estaba mal Así que Se las recomiendo Mucho Les recomiendo Obviamente Que se suscriban Al canal también Que le den Me gusta Este video Y bueno También Si pueden Que compartan Estos videos Y compartan Este canal Para ayudarme A hacerlo crecer Para que haya Nuevos suscriptores Y desde ya Bueno Un abrazo Muy grande Y gracias Por haberme Escuchado Hasta luego Un abrazo